Ojalá que no. Porque sí sabe sorprender el clima de Quito habitualmente. Pues vamos a ver otra ventana y es las cámaras del ECU91 para ver dónde nos lleva a esta hora de la mañana. Cuando son las 5 de la mañana con 58 minutos estamos viendo la avenida Gran Colombia y Briseño. Justamente está cerquita el registro civil, ajá, en la sede de San Blas del centro de la capital. Ahí podemos observar cómo hay tránsito vehicular a esta hora de la mañana, bastante normal. Normal, poca carga, por supuesto, todavía no son ni las 6 de la mañana, pero esta conforme avance la mañana va a ir cambiando. Estamos de hecho al frente del Banco Central, cerca del Parque de la Alameda también. Es la entrada ya al centro histórico de la ciudad capital. Pero antes de seguir con esta información queremos que nos cuentes tú, Gustavo, tras esta inauguración del sendero seguro en el sector de San Blas, en el centro de Quito, hay algunas críticas por parte de los ciudadanos respecto del dinero que se ha gastado para realizar este sendero seguro en vez de aprovecharlo en otras obras. Eso es lo que ha dicho la ciudadanía, al menos. Gustavo, cuéntanos un poquito, por favor. Así es, mi querida André, mi querido Juan Miguel. Tal como ustedes bien lo mencionan, acá nosotros hacemos seguimiento de la noticia y nos encontramos en los exteriores de la Basílica, como ustedes ven esta panorámica, una de las mejores de la capital. Incluso con el dron nosotros podíamos ya presenciar un poquito cómo se encuentra el centro histórico de Quito y entre ellas, como ustedes bien mencionaban en la información, una de las 10 ciudades mejores del mundo en cuanto a este tipo de infraestructuras, porque es bien bonito el centro histórico de la capital. Pero, haciendo seguimiento a lo que bien preguntabas, André, el tema del sendero seguro, estamos nosotros recorriendo y una de las principales problemáticas que los vecinos tienen y que les aqueja a diario es la presencia de elevadores, esta presencia de los habitantes de calle, quienes dejan así en estas condiciones acá. Miren, ustedes a veces dejan este tipo de desperdicios y el vecino nos comenta que el día de ayer, tras esta denuncia y estas críticas que han recibido, últimamente se ve la presencia de metropolitanos. Pero, ¿cómo es normalmente? Vecino, buenos días. Buenos días. Les agradezco a Tener Amazonas que es el día de hoy aquí. Normalmente, todas las noches aquí se reúnen cantidad de personas dirigentes, libadores para dormir aquí. Ahora, qué raro que no se encuentren, ¿no? Están siempre aquí esperando para que les regalen comida, vienen muchas gentes de fundaciones que les vienen y les regalan comida. En todos los alrededores de aquí, ¿no? Se cuezan en las gradas de la iglesia, se pegnotan en todo este sector. Si ustedes ven, allá hay uno justo, no sé ahora qué pasó, les han retirado. Ayer en la noche justamente estaban los policías metropolitanos haciendo control aquí, o las motos y o los carros. Si vemos por aquí hay unos pocos, dos, tres personas que ya les han retirado, pero que son totalmente, que todas las noches están por aquí. Si ustedes vienen para aquí, tipo nueve, diez de la noche, encuentran cualquier cantidad, hasta niños que están aquí. Vecino, ahorita estamos recorriendo el parque justamente. Y una de las críticas también que ha recibido este tipo de sendero seguro es el tema de la pintura. Incluso el día de ayer que nosotros pasábamos por acá, constatábamos de que hay vehículos que se resbalan por la calzada, que me imagino que es provocado también por el tema de la pintura. Así es. Una vez más yo replico que la pintura no es la adecuada a la que se ha puesto. No, es muy resbaladiza. Esto mojada, las personas se pueden caer. Aquí pasan niños, ¿no? Como igual en la calzada, el día de ayer usted constató que los carros se resbalan. Entonces es un peligro que, no, como una vez más le digo, no estamos en contra de la obra que se ha hecho, sino el problema es solo de la pintura. ¿Qué es lo que ahora se necesita para mejorar la seguridad acá? Porque si bien tengo entendido, el día de ayer conversábamos igual con algunas personas que caminan siempre por este sector. Nos mencionaban que prácticamente el tema de derivadores, a veces están también consumiendo drogas. Ese es el problema principal que ustedes tienen acá. Incluso se orinan en los alrededores. Así es, justamente. Si ustedes, nosotros no podemos ir a esos muros, no. Es ordinario público. Todo esto es el sector. No, yo creo que, a más de la sendera, seguro que el señor alcalde lo ha dicho. Debería, bueno, insisto que se, como él mismo ha manifestado, poner una alarma comunitaria en el sector de la calza, ese sector que tiene, y además se pongan unas cámaras. Muy bien, en torno a todo lo que estábamos conversando con el vecino, nosotros, como bien le mencionábamos, estábamos haciendo un tipo de investigación y hemos hecho un reportaje que a continuación les presentamos en torno a lo que viene sucediendo acá en el sector de la Basílica. Veamos. Este video publicado a través de las redes sociales, evidencia cómo habitantes de calle en estado etílico generan malestar a quienes habitan y visitan la iglesia de la Basílica en el centro de Quito. Esos son los senderos seguros que el alcalde nos da, no? Todo esto es lo que vivimos. Espacio que fue recientemente inaugurado como un sendero seguro por la alcaldía de Quito. El reactivar la productividad de los negocios que están implicados acá. Tenemos que convertirnos en un centro histórico turístico, que es lo que estamos implantando, promover a través de la participación de la ciudadanía, los comercios, los negocios. Moradores que habitan en el sector de la Basílica aseguran que este tipo de escenas se evidencian a diario. Incluso mencionan que en ocasiones se producen asaltos. Entonces es un peligro esa situación entre los mismos indigentes que se insultaban, se pegaban, no? Y justo estuvieron ahí unos turistas. Según las autoridades, además se realizan operativos constantes para contrarrestar la presencia de habitantes de calle. Sin embargo, explican que en las intervenciones se decomisan armas blancas y drogas en manos de estas personas. Nosotros en lo que va del 2024 tenemos 165 operativos solo coordinados desde la Secretaría de Seguridad para habitantes de calle y encontramos alrededor de unas 165 armas. Y hemos encontrado pues esos índices de inseguridad que son percepciones ciudadanas que se dan en el sector. Desde el Patronato San José aseguran que el problema va más allá de un tema de inseguridad, pues las personas en situación de calle necesitan ayuda para salir de estas condiciones. Un porcentaje no tan importante esté vinculado a temas delictivos, pero mayoritariamente los habitantes de calle tienen otro tipo de conductas. El habitante de calle es el que consume un alcohol que está siendo expendido de manera ilegal y por tanto ahí deberíamos interpelar a las personas que están haciendo la venta. Las autoridades coinciden en que para solventar este problema es necesario un trabajo interinstitucional con el apoyo gubernamental para generar acciones que den oportunidades a las personas que habitan en la calle. Requiere de medidas articuladas con el gobierno central, también asociadas con el municipio de Quito. Dentro de la competencia de la Secretaría de Seguridad a través de las administraciones nacionales es justamente tratar de minimizar la percepción de inseguridad. Lo cierto es que esta problemática sucede hace varios años. A pesar de que el centro histórico es un lugar de atractivo turístico, sin embargo es afectado por problemas de inseguridad y ciudadanos en condición de calle que hacen del espacio público su hogar. Muy bien, así estamos nosotros observando lo que precisamente mencionaban las autoridades de uno de los vecinos de este sector de la capital donde mencionaban que acá había presencia de libadores, había presencia también de indigentes y bueno, de cierta forma empeoraban el tema de la seguridad. Pero también a esto se suma que la cierta intervención que ustedes ven en pantalla de la calle que ustedes ven pintado de amarillo, bueno, por momentos hay vehículos que se resbalan, pero hay también vecinos que están conformes con la obra, que incluso al día de hoy se nos han acercado y nos menciona de que esto también está mejorando porque se ve la intervención de la obra pública. Mi vecino, buenos días. Usted nos menciona de que esto mejora un poco también el tema de la seguridad. Por supuesto, mejora la seguridad, mejora el medio ambiente, la visibilidad. Esto no es resbaloso, no es de ninguna manera resbaloso, yo no entiendo. Además uno no camina por la calle, uno camina por la vereda. O sea, estos parques antes, en la época de guarderas, era lleno de indigentes, maltratado, no había mantenimiento. Ahora sí, miren, ya no hay indigentes, ya no hay indigentes, ya está todo limpio. Exactamente, vecino. El tema de los habitantes de calle, el día de ayer nos mencionaban de que ya están haciendo operativos, pero esto quieren ustedes que sea de forma constante para que no regresen. No, lo que pasa es que el problema es más, o sea, es social. Ellos vienen acá porque hay gente caritativa que les alimenta y luego se van. O sea, lamentablemente ahora no hay trabajo. O sea, ¿cómo pueden a la gente, aquí estos urbanos, gente que no tiene trabajo, que no tiene que comer? Lo que ellos vienen es acá a comer y luego se van a sus albergues. Pero como usted ve, antes yo madrugaba y veía todo lleno de indigentes. Llenito, llenito. Ahora está haciado el parque, está limpio. Esto de ninguna manera es antideslizante, es falso, es mentira. Yo no sé, yo no entiendo por qué están en contra de los servicios buenos. Muchas gracias por su... Muchas gracias, mi querido vecino. Ahí estamos escuchando también las intervenciones por parte de la ciudadanía, que también está a favor de este tipo de situaciones de que se intervenga esta parte de la capital. Esperemos que también, como bien mencionaba el vecino, los indigentes no regresen en el tema también de alivadores, de consumidores, porque eso es uno de los problemas. Cabe indicar que sí, es verdad, que a veces hay personas caritativas que les dan de comer acá, pero el problema se agrava cuando consumen este tipo de sustancias que también son ilícitas. Con esta información, amigos, nosotros regresamos con ustedes en estudios. Mi querido Juan Miguel, nosotros nos vamos a pegar un rico cafecito que nos está invitando nuestro querido vecino. Así que nos vamos despidiendo, mi vecino. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Nosotros también ya nos llegó nuestro café y té respectivamente. Y hablando de inseguridad, ahora vamos a trasladarnos hasta la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Monjas, porque ahí en el suroriente de Quito, un ciudadano denunció haber sido víctima de los conocidos miguelitos. Si usted no sabe qué son estos miguelitos, pues les contamos que son pequeños objetos punzantes utilizados para pinchar las llantas y forzar así a los conductores a detenerse, exponiéndolos a posibles asaltos. Un ciudadano denunció a través de un video que su vehículo sufrió una avería cuando transitaba por la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Monjas, en el suroriente de Quito. La causa del desperfecto sería un artefacto que es utilizado por delincuentes. Es un objeto triangular, es como una flecha, es como una flecha de aproximadamente 3 centímetros y está afilado. Y eso al parecer lo ponen específicamente en ciertas partes de la calzada para que quede apuntando hacia la llanta. Y es que según su testimonio, perdió el control de su vehículo cuando una llanta fue desinflada por estos objetos. Se puso lento en 10 segundos y tuve que parar. Me orillé como pude y en ese momento vi que la llanta estaba completamente desinflada. Afortunadamente, el incidente ocurrió en la mañana, lo que le permitió llegar a un sitio relativamente seguro sin mayores complicaciones. Y en la vulcanizadora pude detectar este objeto metálico de aproximadamente 3, 5 centímetros que se incrustó y le bajó completamente el aire. Ante esta situación, la Policía Nacional informó que tiene conocimiento de esta modalidad de asaltos a conductores. Inmediatamente que le suceda esto, tratar de aparcarse en un lugar seguro, es decir, al costado derecho de la vía y no bajarse del vehículo, sino tratar de llamar inmediatamente al ECU 911. Esta modalidad no es nueva en la capital. La Policía Nacional detectó otros lugares donde se ha evidenciado que quienes realizan estas actividades son ciudadanos que habitan en la calle. Descubrimos que los habitantes de calle en horas de la noche, ellos colocan clavos en el pavimento para que los vehículos al momento de pasar por el lugar, obviamente se ponchan sus llantas, se aparcan a un costado y son inmediatamente victimados. Estos individuos suelen pernotar en quebradas y matorrales que colindan a las avenidas donde suceden estos hechos. Seis de la mañana con diez minutos. Atención porque la Policía Nacional ejecuta en estos momentos un operativo denominado Gran Operación Cero Impunidad 3 en las provincias de Manaví, Guaya, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. El objetivo es reducir delitos como porte y tenencia de armas, tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización, sicariato y extorsión. Como les comentamos, es una operación en desarrollo. En las próximas emisiones nosotros contaremos los resultados de este operativo que acabamos de anunciar. Les contamos también que este jueves ocho integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos fueron aprendidos por parte de la Policía Nacional. Te cuento que estos allanamientos se hicieron en ocho lugares ejecutados en la provincia de Pichincha. Más de cinco kilogramos entre marihuana y cocaína, un arma de fuego, una alimentadora, municiones y doce terminales móviles son parte de los indicios encontrados por la Policía Nacional en el operativo Holocausto, ejecutado en la provincia de Pichincha. Se desarrolló en base a la información reservada de los ciudadanos. Este es un nuevo golpe contra el crimen organizado a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas. Con este operativo se retiró del mercado ilegal 22 mil dosis de droga. Los detenidos son ecuatorianos, tienen antecedentes por tráfico de sustancias ilícitas. Por último, en el centro histórico de la ciudad capital, se llevó a cabo la operación policial denominada Alacran, mediante la cual se detuvo a una persona que se dedicaba a comercializar sustancias ilícitas. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves 6 de junio las sanciones al grupo de delincuencia organizada Los Lobos y a su máximo líder, Wilmer Giovanni Chavarría Barre, alias Pipo. Según un comunicado, todas las propiedades e intereses de Los Lobos y de alias Pipo que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses están bloqueadas a partir de este 6 de junio. La Policía Nacional ejecutó un operativo contra un posible caso de pornografía infantil en Tulcán. Un sujeto de 28 años fue detenido por acoso e intimidación a menores de edad usando perfiles falsos en Internet. Grupos de élite y policía especializada en menores de edad allanaron el domicilio del sospechoso de acosar a menores de edad a través de perfiles falsos usados en redes sociales, mediante los cuales accedía a fotografías íntimas de las víctimas para posteriormente acosarlas. Tras varios meses de investigación procedió a la detención de un ciudadano carchense que había cometido el delito de comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. El sospechoso fue detenido gracias a la denuncia de una de las víctimas que decidió contar lo sucedido a su padre, iniciando el rastreo del celular usado para intimidar a las menores de edad a fin de acceder a citas a cambio de no revelar las imágenes proporcionadas mediante el perfil falso. Desde una niñita de 11 años denuncian de que una persona le ha tratado de manipular, de que envíe fotografías de carácter sexual. El detenido es comerciante informal que al parecer venía operando desde el año pasado, con varias víctimas que cayeron en sus engaños usando imágenes de menores de edad en la web, hasta conseguir los videos o fotografías íntimas, e iniciar con el acoso para saciar sus bajos instintos. De que se hagan también las investigaciones de cuál o tal caso y de esta persona en algún momento no salga libre, porque es un peligro, no solo para la ciudadanía, sino para la misma familia, porque en el lugar donde vivía pasaba con sobrinos, niños. Este no es el único caso registrado en Tulcán. Hace una década atrás se presentó un hecho similar con varias víctimas menores de edad, que sin embargo, nunca recibieron ayuda para detener al involucrado. Éramos en total seis niñas, donde a la mayoría de ellas, cuatro niñas, sí les lograron sacar estas fotos, con las cuales dos sí mantuvieron relaciones sexuales. Y bueno, nosotros pusimos la denuncia y nunca hubo un indicio de esta investigación. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades en base a las pruebas y evidencias recuperadas con apoyo tecnológico de organismos internacionales y, en caso de existirlas, emitir sanciones correspondientes. Y les contamos que en una nueva intervención en Manta, más de 250 policías y militares detuvieron a 27 personas. Y para ello se realizaron 26 allanamientos en puntos calientes de esa ciudad de la provincia de Manaví. Las operaciones del bloque de seguridad iniciaron cerca de las 2 de la madrugada de este jueves, con varios allanamientos en barrios conflictivos del Cantón Manta. Nosotros trabajamos en nuestras operaciones guiadas por la información e inteligencia que realizan nuestros grupos especiales. En total, 26 casas fueron allanadas, 14 de estas en el barrio Cuba, donde cerca del mediodía del miércoles, dos personas fueron asesinadas, en medio de la llegada de la cúpula militar y policía a la Manta. Ha existido un debilitamiento de los grupos terroristas, específicamente acá en esta provincia, y de esa manera existen este tipo de rivalidades que han gestionado el tema de las muertes violentas que se han suscitado acá en el Cantón Manta. Producto de estas intervenciones y un allanamiento en simultáneo que se realizó en Puerto Viejo, 27 personas fueron detenidas, 12 de estas están siendo investigadas por vínculos delictivos. Con ellos, se decomisó tres armas de fuego, 15 municiones de diferentes calibres, dos carros robados que fueron recuperados y tres motocicletas involucradas en crímenes fueron retenidas. A fin de contener y reducir la incidencia delictiva de secuestros, extorsiones, sicariatos, asesinatos, porte de armas de fuego. Durante estas intervenciones, un agente policial recibió un impacto de bala al ingresar a una de las casas allanadas. El uniformado se encuentra estable según la institución policial. Y el presidente Daniel Novoa entregó más de 10 mil chalecos antibalas a la policía de Guayaquil, Durán y San Borondón. En su corto discurso, el primer mandatario aseguró que su gobierno responderá con más fuerza y con todas las atribuciones que le otorga la ley a la violenta reacción de los grupos terroristas. Estamos claros que reconstruir nuestra seguridad no es una tarea de corto plazo porque durante años los narcoterroristas se enquistaron en nuestra sociedad con poderosos cómplices en la política, en el sistema judicial, en el sistema de rehabilitación social. Hoy están amedrentados con los golpes que están recibiendo de un gobierno al que no pueden someter. Y ahora es momento de recordarles que hoy no circulan los vehículos cuyas placas terminan en nueve y cero. Ahí ya lo están viendo y la restricción ya inició desde las seis de la mañana hasta las nueve y treinta y por la tarde desde las dieciséis hasta las veinte horas. No veintiocho como dije ayer. No veintiocho, veinte nomás. Y también recordarles que el fin de semana no hay restricción vehicular. Usted puede circular con libertad si es que viene de otras ciudades del país para que lo sepa y lo tome en cuenta. Además, recordarles que hay excepciones para esta restricción vehicular para las personas con discapacidad, personas de la tercera edad y quienes conducen autos eléctricos. Tiempo de hacer una pausa y al regresar les contaremos que un retraso en los pagos de trabajadores del metro de Quito genera preocupación entre los concejales. Así es. Además, pacientes con cierto tipo de cáncer de pulmón podrán acceder de forma gratuita a un innovador tratamiento. Y ya les contamos los detalles al volver. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. Recuerde que este noticiero está siendo retransmitido por www.radionline.es. Gracias por su sintonía. Les contamos que un retraso en los pagos de trabajadores del metro de Quito genera preocupación entre los concejales. A pesar de que se realizó el jueves ya el pago pendiente, la empresa metro de Quito aún no explica el motivo de esta demora. Como si las novedades que ha presentado la operación y funcionamiento del metro de Quito no fueran suficientes. Este jueves trabajadores y servidores del metro anunciaron que por casi una semana están impagos. Es decir, sus remuneraciones no han llegado. Una novedad que preocupa pues el directorio de trabajadores suscribió una carta solicitando explicaciones al gerente Víctor Hugo Villacrés, la misma que fue adjuntada a los 21 concejales como Sandra Hidalgo, quien hizo público este documento. No es falta de liquidez. De hecho, hay una bajísima ejecución del presupuesto y esto una vez más nos da a entender la ineficiencia en la mayoría de las áreas de la empresa metro de Quito. Ya no solo en los temas técnicos, sino también en este caso en lo relativo a los sueldos de los empleados. Al respecto, el gerente del metro de Quito confirmó que el pago se efectuó este jueves. Sin embargo, las explicaciones del caso no llegaron. Simplemente con este documento, la gerente administrativa financiera del metro anunció que este 6 de junio se cancelaron los valores pendientes. En menos de cuatro horas de haber presentado los funcionarios de este documento, sus sueldos ya fueron acreditados. Esto podría darnos a pensar en la posibilidad de que ya tenían todo el proceso listo para pagar la nómina, pero que por algún motivo que desconocemos no se lo hizo, no se les acreditó a tiempo como se debía hacer. Al respecto, la veeduría del metro afirma que tampoco fueron informados sobre este tema. No hemos recibido ningún tipo de explicación y vuelvo y repito, esto podría afectar directamente a la operación comercial y que algunos de los subsistemas del metro de Quito no estén a punto. Y nuevamente nos veríamos involucrados en una nueva novela. ¿Pero qué pasa realmente? Lo único que se sabe es lo que los trabajadores expresan en esta carta, que según rumores, los pagos no saldrían aún de la empresa operadora desde el mes de diciembre de 2023. ¿Es cierto? Los trabajadores concejales y veedores aún se hacen esa pregunta. Representantes de los gobiernos autónomos descentralizados exigen al presidente Novoa que la asignación de recursos sea puntual y sin discrecionalidad política. Esto luego de que vetara totalmente la ley que busca que los recursos sean asignados de forma directa para evitar atrasos. Luego de que el presidente Daniel Novoa vetara totalmente la ley que buscaba asegurar la asignación de recursos directa a los gobiernos autónomos descentralizados, sus representantes expresaron su preocupación, pues aseguran que los atrasos continuarán, afectando así la ejecución de obras. Lo que buscábamos los gobiernos locales es que frente al incumplimiento de la constitución y la ley de forma permanente por los últimos gobiernos, tener un mecanismo que evite esa triangulación. La mejor salida tendría que haber sido un veto parcial para poder conversar. El proyecto de ley que fue aprobado por la asamblea disponía que cinco días antes de terminar el mes, el Ministerio de Finanzas debía definir los valores que se transferirían directamente a cada GAP y los primeros cinco días del mes se realizaría la asignación. Creemos que las transferencias se hagan de manera puntual y queremos que las transferencias se hagan sin discrecionalidad política. Según este comunicado del gobierno emitido la tarde del miércoles, esta iniciativa legislativa va en contra de otros sectores, como salud o educación, y de entrar en vigencia afectaría a las finanzas públicas poniendo en riesgo la estabilidad económica. Con ello concuerda el ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Es como que un municipio firme con un contratista privado que cuando le llegue la plata al gobierno central automáticamente le debitan al municipio y le asinen al privado. El alcalde va a decir déjeme administrar mi plata, pues yo sabré qué es prioritario y qué no es prioritario y cómo lo hago. Pozo además recuerda que no hay rendición de cuentas de los GAP sobre la calidad del gasto. Y la ciudadanía tiene el derecho de saber en qué se están gastando la plata. ¿Se basa la innómina o están haciendo obra pública, alcantarillado, agua potable? A criterio del ex secretario de Estado, mientras las finanzas públicas no sean saludables, este tipo de normas no son prácticas ni apegadas a la realidad económica del país. El Ministerio de Salud Pública invertirá casi 900 mil dólares en la rehabilitación de la infraestructura del Hospital Eugenio Espejo de Quito. A esto se suma el equipamiento médico en algunas áreas de esa casa de salud. El ministro de Salud, Franklin Encalada, realizó un recorrido por las instalaciones del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Quito para constatar los avances de rehabilitación de la infraestructura del piso 10 en el servicio de oncohematología, el cual tiene una inversión de casi 900 mil dólares. La sala que acabamos de ver que está en construcción es la nueva sala para quimio y para enfermedades oncológicas y hematológicas y para cirugía oncológica, donde se va a incrementar el número de camas de 35 a 65 camas con una infraestructura completamente nueva. Además, la autoridad inauguró una nueva área para cirugía e informó sobre la implementación de un resonador a un precio de casi un millón de dólares. También resalta todo el trabajo que hemos estado haciendo en cirugías, en los servicios quirúrgicos, realizamos 8400 cirugías en el 2023. Eso representa el 15% de incremento en relación al año anterior. Cerca de 1200 pacientes diarios atiende esa casa de salud por consulta externa. Consultamos a varios de ellos, quienes aseguraron que no existen inconvenientes en esa casa de salud. Por su parte, la máxima autoridad de salud informó que el hospital tiene un abastecimiento del 90% en medicinas e insumos médicos. Sin embargo, nuestro noticiero pudo evidenciar que hay áreas que requieren mantenimiento, como la lavandería o los equipos en los que sirven los alimentos a los pacientes. La reunión entre organizaciones sociales y gobierno para discutir la eliminación de los subsidios a los combustibles será la próxima semana. Desde el Ejecutivo se anuncia un plan de compensación que alcanzaría los 150 millones de dólares. La eliminación de los subsidios a los combustibles se tratará el próximo lunes 10 de junio en una reunión entre el gobierno y las organizaciones sociales, transportistas y empresarios, según confirmó este jueves el viceministro de gobierno. La propuesta es establecer un mecanismo de compensación para el sector del taxismo, camionetas y motores fuera de borda que representaría entre 100 y 150 millones de dólares. Ante ello, los transportistas aseguran que si bien están de acuerdo con la medida, lo propuesto no sería suficiente. Estamos hablando de un promedio de 250 a 300 kilómetros. Los compañeros ponen combustible entre 8 y 10 galones. El lugar y la hora del encuentro aún están por definirse ya que el gobierno depura la lista de organizaciones a las que invitarán. La Confederación de Nacionalidades Indígenas aún no ha sido llamada, pero ya dejan claro que ese no fue el acuerdo al que se llegó en las mesas de diálogo. Para Isa no es cierto que el subsidio esté destinado a quienes más tienen. Esto va a afectar a los que no tienen ni siquiera un vehículo, una unidad productiva. ¿Sabe por qué? En el momento que incremente el precio de los combustibles se van a dar dos escenarios. Uno, todas las iniciativas económicas van a recaudar su costo de producción. Lo que va a hacer es garantizar la especulación del mercado. El sector empresarial, en cambio, ya ha sido invitado. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, enfatiza en que el país no puede seguir sosteniendo un subsidio que le cuesta más de 600 millones de dólares. Estamos viviendo al borde del abismo y esas medidas, que aunque no son del gusto popular, son medidas importantes. El país necesita eliminar cargas que no puede pagar. Este sábado las organizaciones indígenas abordarán el tema y definirán una propuesta para el gobierno, pero no descartan salir a las calles por tercera ocasión. Gracias por mantenerse en sintonía de Tele Amazonas. Tenemos más información para ustedes. El Consejo de Presidentes de la Liga Pro resolvió terminar el vínculo con la empresa dueña de los derechos de televisión del campeonato ecuatoriano de fútbol Gol TV. Este jueves, tras la reunión del Consejo de Presidentes, la Liga Pro decidió dar por terminado el contrato con Gol TV, empresa titular de los derechos audiovisuales del campeonato ecuatoriano de fútbol. Había inconformidad en los clubes por las deudas, atrasos en los pagos y acuerdos que no se cumplieron. Las razones evidentes son una falta de pago. Los clubes consideran que se pudo haber llegado a otro entendimiento. No ha sido así. Y lamentablemente la crisis en cuanto a montos ya supera la la estabilidad de los clubes y me han pedido, me han autorizado a poder tomar este paso. Desde Liga Pro indicaron que ya se trabaja en alternativas. Vamos a conversar. Por suerte hay muchos o algunos interesados en el fútbol y en Liga Pro y vamos a ver qué es lo mejor para el fútbol que pasa hacia un mix. En la Liga Pro esperan poder pronto definir cómo y por dónde. Se verán los partidos del campeonato nacional. Ahora vamos con buenas noticias porque pacientes con cierto tipo de cáncer de pulmón podrán acceder, escúchelo bien, de forma gratuita a un innovador tratamiento. Se trata de la inmunoterapia. Este ya está disponible en el sistema de salud pública gracias al aporte de la empresa privada. Sin embargo, los pacientes deben cumplir ciertos criterios para poder participar del programa. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Las personas que fuman tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad. Sin embargo, esta también puede aparecer en personas que nunca lo han hecho. Es un cáncer sumamente agresivo, es un cáncer que lastimosamente hasta llegar a su diagnóstico tarda, porque es un cáncer que tiene muchos signos y síntomas que son parecidos a una tos, que son parecidos a enfermedades inflamatorias o infecciosas. Generalmente no produce síntomas. Sin embargo, cuando estos aparecen es porque el cáncer está en un estadio avanzado. En la actualidad hay varios tratamientos para esta enfermedad. Sin embargo, la inmunoterapia es uno de los más innovadores. Este puede ser suministrado de forma intravenosa, oral o subcutánea. La inmunoterapia es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Eso hace que nuestro propio sistema inmunológico ataque nuestras células malignas del cáncer. Este paciente no tiene los mismos signos y síntomas versus una quimioterapia. Una quimioterapia es un tratamiento farmacológico que lo que hace es matar a las células malignas del cáncer y también no puede reconocer las células buenas. En Ecuador ya hay ocho pacientes que reciben este tratamiento de forma gratuita a través del sistema público de salud. Esto gracias al aporte de la empresa privada. Entrega directamente al paciente el producto. Dado que es una cadena de frío, el paciente lo recibe al momento de la infusión de ese producto de forma gratuita. Los pacientes pueden acceder a este programa que estará vigente hasta finales de este año a través del sistema público de salud. Sin embargo, se deben cumplir ciertas criterios de elegibilidad. Es decir, no todos los pacientes con cáncer de pulmón pueden recibir el tratamiento. Esto depende del tipo de cáncer. Esto depende por supuesto del estadio del cáncer. Esto depende también de la toma de decisión del médico. Se van a reclutar los pacientes que lleguen al propio sistema de salud. Es decir, llegarán pacientes con cáncer de pulmón, se les dará el diagnóstico específico, se determinará si cumplen con las condiciones y esos pacientes entrarán en el programa. Creemos justamente es que primero los pacientes tengan acceso a esta terapia y segundo, que los hospitales y médicos tengan la experiencia del manejo de la inmunoterapia. Al momento, el tratamiento no es parte del cuadro básico de medicamentos que maneja el Ministerio de Salud. Sin embargo, se espera que tras ver los resultados en pacientes que accedan al programa de soporte de inmunoterapia durante este año, este pueda ser incluido para que más personas sean beneficiarias. Seis de la mañana con 37 minutos. Es momento de recorrer la capital y de escuchar las denuncias de nuestros vecinos. Y por eso nos vamos hasta el sector de cárcel en industrial, porque allá los moradores denuncian un socavón que dificulta la movilidad en ese sector. Pero para saber más de esta problemática, nos vamos a comunicar entonces con María Fernanda Utreras, quien está allí con todos los detalles. Mafer, buenos días. Cuéntanos, por favor. Gracias. En Estudios, amigos televidentes, muy buenos días. Nosotros estamos precisamente en las calles Vicente Duque y Joaquín Mancheno. Aquí nosotros hemos podido evidenciar un enorme socavón. Ustedes pueden ver ya en imágenes. Miren cómo la gente se ha ingeniado para tratar de que los carros no caigan aquí. Han puesto este palito nada más desde algo. Miren, algo tan débil para demostrar lo que hay aquí adentro. Si es que me ayuda Ricky, miren la profundidad de este socavón. Más o menos tiene unos dos metros de profundidad. Nosotros aquí hemos podido evidenciar cómo los carros tratan de esquivarlo. Y en esta calle, justo en la Vicente Duque, que es de doble vía, podría causar un enorme y peligroso accidente. Pero para que nos cuente un poco más acerca de esta denuncia, estamos con el vecino Milton Jarrín. Milton, buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿hace cuánto tiempo ustedes tienen este problema? Buenos días. Muchas gracias, Tela Amazonas, por acompañarnos. Sí, este problema lleva más de unos dos meses. El hueco era pequeño. Hubo gente trabajando acá en la avenida de Juan de Celis. Y les fuimos a decir, yo personalmente fui a decir que si nos pueden ayudar porque tenemos un hueco que está haciendo acá para que nos arreglen, dijeron que sí, que terminaban eso y subían para acá. Terminaron eso y hasta ahora no han regresado para acá. Y ustedes ven, ya está tomado media vía y hacia abajo sí que ya tiene unos dos metros de profundidad. Ha causado ya accidentes y el hueco se está cada día más grande. Y es súper inseguro, súper inseguro porque tenemos tres vías que cruzan y puede ocasionar más accidentes de los que ya ha causado. Y ustedes mismos como vecinos han logrado poner esas dos piedritas con ese... ni siquiera es un palo, ¿ves? Es apenas una hoja de un árbol que pusimos ahí, pero habíamos puesto una llanta que el fin de semana se extravió la llanta. Y justamente como no hay señalización, eso ha causado muchos accidentes. Y es causa de que la gente dañe sus autos y después, usted sabe, nadie reconoce. Este sector es súper, a pesar de que estamos a una cuadra de la Casa de Justicia, es súper abandonado, parece que no tenemos autoridades. Así es, vecino, gracias por contactarse con nosotros. Realmente es peligroso. Hemos evidenciado ya varios autos que han logrado esquivar, incluso nuestro equipo, mientras nos trasladábamos por un poquito y nos caemos en ese hueco. Y consideramos también que esta calle es de doble vía. Sí, tiene doble sentido y en la noche es oscuro, entonces no se ve. Por eso habíamos puesto ya con un plástico, zona peligro, todo eso, pero todo se extravió y ahorita con ese huequito, con ese palo y las piedras, pero igual no nos da seguridad y es muy peligroso. Vecino, ¿cuál sería el pedido para las autoridades? Que por favor no se olviden, que como cuando hicieron campaña, se acolaban de todos los barrios, no se olviden y vengan a reparar porque es muy peligroso. Y sobre todo seguridad en este sector. Somos súper inseguros, no tenemos policía. Si la policía viene, vendrá una vez en la mañana, pero de ahí en la noche no tenemos nada. Estamos súper inseguros abandonados acá, a pesar de que estamos en una cuadra de la Casa de la Justicia. Muchísimas gracias a los vecinos por contactarse con nosotros. Este es el llamado, este es el pedido de los moradores del sector, así que nosotros también hacemos un llamado a la empresa de obras públicas, al municipio, a la empresa de agua potable y saneamiento a que venga, atienda las demandas de los moradores y también recuerde que puede escribirnos sus denuncias a nuestros números de contactos que usted ya tiene en pantalla, 099-489-1343. Nosotros regresamos de estudios, ustedes tienen más información. Muy buenos días. Muy buenos días María Fernanda, muchísimas gracias por la información. Y desde Carcelén nos trasladamos hasta Tumbaco, porque ahí los moradores de ese sector tienen el mismo problema, calles en mal estado. El contacto ahora es con Stephanie Paz para que nos cuente más detalle. Estefi, muy buenos días. Así es, ¿qué tal Juan? Mi amigos televidentes, muy buenos días. Estoy específicamente en el sector de la Tola Grande, en la calle El Carrizal. Y miren el estado de esta vía, no es malo, es realmente pésimo. Nosotros hemos realizado un pequeño recorrido por este sitio y en realidad tiene tal cantidad de baches y no son pequeños, son algunos ya bastante grandes como el que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Tiene por lo menos unos dos metros de largo y un metro de ancho. Es bastante, bastante grande. Y esto es apenas uno, porque toda la calle, hasta el sector de la iglesia de la Tola Grande, es terrible el estado de esta vía. Algo que hemos observado también es que, claro, hay tal cantidad de huecos que los vehículos se van de un lado para el otro, invaden de un carril al otro por intentar esquivarlo. Y esto obviamente puede generar accidentes de tránsito. Vamos a seguir caminando porque quiero que ustedes observen que no es el único punto en el que tiene esta cantidad, estos huecos así bastante grandes. Bastante grandes. Miren, si seguimos recorriendo, acá hay otro también que es de una proporción bastante, bastante grande. Y esto sin contar con los baches pequeñitos. Lo que les quiero mencionar es que en una de las calles transversales a este, específicamente a la calle Bárbara Alfaro, se están realizando trabajos. Sin embargo, en esta vía que es principal, que sirve incluso de conexión con la ruta viva de la interoceánica a la ruta viva, no hay ningún tipo de trabajos. Lo que nos han podido comentar los moradores de este sector es que ellos mismos han intentado con tierra, con escombros, tapar algunos de estos huecos para hacer más llevadera la movilidad en este sitio. Sin embargo, obviamente, en temporada de lluvia, incluso en temporada de sol, cuando se seca la tierra, empieza a esparcirse y los huecos cada vez se empeoran. Esto les está ocasionando muchísimos problemas a los vecinos. Por ello, tomar un contacto a través de nuestras líneas, a través de nuestra línea de WhatsApp, para solicitar al municipio de Quito, la administración zonal, que pongan especial atención sobre esta vía. Esta vía, como les comento, es bastante, bastante transitada aquí en el sector de Tumbaco. Sin embargo, tienen gravísimos problemas de movilidad por la cantidad de huecos que hay. Algo que les quiero mencionar también es que justo en la entrada a esta vía hay un hundimiento muy, muy pronunciado. La tapa de la alcantarilla se ha ido hacia abajo y, de hecho, nosotros pudimos evidenciar cómo los vehículos se dan durísimo debido a este hundimiento de la vía. La tapa está por lo menos unos 20 centímetros, la tapa de la alcantarilla, unos 20 centímetros hacia abajo, lo que obliga a los vehículos en plena subida, en pleno cruce de la interoceánica a evadir el otro carril. Y esto, obviamente, puede generar accidentes de tránsito, como los que nos han comentado también los vecinos. Incluso hay un pequeño poste de metal que está caído debido a los accidentes de tránsito que se producen en este sitio. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades a intervenir en este lugar. Recordarles que si ustedes quieren que visitemos sus barrios, pueden escribirnos a través de nuestra línea de WhatsApp al 099-489-1343. Es una línea únicamente para mensajes. 099-489-1343. Esta denuncia precisamente la recibimos a través de nuestra línea de WhatsApp, así que para nosotros es un gusto siempre visitarlos. Con esta información, cuando son las 6 de la mañana, con 45 minutos, regreso a estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Estefi. Muchísimas gracias por la información. Y les recordamos, amigos, que usted puede escribirnos a nuestras líneas de contacto. Estamos presos para escuchar sus denuncias. Usted puede tomar su teléfono celular, ponerle en la opción de la cámara y escanear ese código QR que está en la esquina de su pantalla para que se pueda comunicar con nosotros. Así es. Hacemos una pausa comercial, pero enseguida regresamos con mucha más información. Estamos de regreso y presten mucha atención porque ciudadanos denuncian que en el sector de San Rafael, en el cantón Rumiñahui, recicladores utilizan los espacios debajo del puente como bodegas para almacenar lo que reciclan. Nuestro compañero Gustavo Jaramillo rápidamente se trasladó hasta este lugar para ampliarnos toda la información. Gustavo, buenos días. Cuéntanos, por favor. Así es, Andra, amigos televidentes. Hace pocos instantes ya llegamos a este punto de la capital precisamente, justamente, para verificar esta denuncia ciudadana en el cantón Rumiñahui, a la altura del triángulo en el sector de San Rafael. Acá los vecinos mencionan de que en este puente, en este puente, al parecer, hay personas que están mal utilizando la parte de abajo. Ahí estamos con nuestra cámara de dron también, verificando un poco la situación porque mencionan de que acá los recicladores utilizan esto como almacenamiento de lo que ellos dejan. Acá una vecina que no va a sacar su rostro por miedo a represalias, pero sí va a mencionar qué es lo que está sucediendo y desde cuándo tienen esta problemática. Vecina, buenos días. Sí, muy buenos días. Esta problemática está desde el mes de febrero, en el cual yo ya hice una denuncia a medios ambientales, en la Secretaría de Medios Ambientales en el municipio de Rumiñahui, envié un correo, pero no tuve ningún tipo de respuesta. Este es una gran problemática porque usted, como puede ver, este es el río Pita, que en este momento está seco, ya, pero cuando hay demasiada, demasiado torrente de agua, esta basura puede causar grandes problemas. A más de eso, hay sitios apropiados para botar la basura, sitios calificados para botar la basura de reciclaje. ¿Hace qué tiempo empezó este problema? Esto en la primera semana de febrero, en la primera semana de febrero de este año. Adicionalmente de ello, una ladera y un puente no pueden ser sitios para acumular basura. Esto les compete a las autoridades ambientales, tales como las del municipio de Rumiñahui y también al Ministerio, al MATE, que es Ministerio de Ambiente, Agua y de la Transición Ecológica. Presidenta, acá, como usted bien mencionaba, el tema del río Pita ya ha habido desbordamientos, es un problema que las autoridades ya conocen. Entonces, viendo estas imágenes que estamos presenciando a través del dron, usted, ¿cuál es el llamado que hace justamente para que se controle esto? Bueno, el primer llamado es para que tomen conciencia del desastre que puede suceder aquí. A más de eso, el problema ecológico, que no puede ser, como ya dije, un puente y una ladera de un río botadero de basura de reciclaje. Aparte de esto, también hay un problema social. Las personas que son los recicladores se pasan, mujeres, niños de mediana y corta edad, todo el día, horas y horas, esperando que les vayan dejando poco a poco la basura. Esto no es sencillamente un problema de la basura de reciclaje acumulada en el puente, sino es un problema social. Las autoridades, quienes están viendo, deberían tomar cartas en el asunto y esperemos que pronto se acerquen acá a dar una solución, no sólo para evitar la tragedia que puede suceder, sino que para también a estas personas sean reagrupadas y sean puestas, ayudadas en el tema económico. Definitivamente, también es un problema social. Muchísimas gracias, vecina. Ahí estamos viendo las imágenes justamente que está graficando nuestro dron y justamente vemos que hay de todo ahí prácticamente. Entonces, hacemos ese llamado a las autoridades y con estas imágenes nosotros nuevamente retornamos con ustedes en estudios, compañeros, esperando una pronta respuesta por parte de las autoridades. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la información. Y ahora les contamos buenas noticias, porque Quito entra en la lista de las 10 ciudades con mejores destinos turísticos por excelencia en América del Sur. Según el estudio, la capital se destaca por la arquitectura colonial, los paisajes naturales, gente cálida y así la convierten en un destino fascinante para visitar en cualquier época del año. De acuerdo con el último ranking presentado por la plataforma turística TripAdvisor, Quito se ubica en el top 10 de destinos sudamericanos. Digamos, estamos dentro de la, digamos, la gama más alta de visitación de América del Sur y con el mayor, diríamos, la mayor operación turística en términos de servicios puntuada por los usuarios. La capital ecuatoriana comparte la prestigiosa lista con los destinos Cusco, Río de Janeiro, Gramado, Brasil, Cartagena, Foz de Iguazú, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires. Una de las reseñas que nos coloca, diríamos, esta plataforma digital es que Quito tiene el patrimonio mejor conservado de América del Sur. Los sitios importantes de la capital incluyen joyas barrocas como los monasterios de San Francisco y Santo Domingo, que a más de uno dejan encantados. ¿Ustedes dónde nos visitan? De la provincia de Emeraldas. ¿Cuál es el lugar que más le gusta de Quito? Este de aquí, el centro histórico. Las iglesias son hermosas también, eso es lo que más me encantó observar. Es muy fácil explorar la ciudad y siento que aprendo mucho. Me encantó la basílica y ver la arquitectura, es muy hermosa. De acuerdo al último registro, Quito recibió en 2023 a 530 mil visitantes, lo cual inyectó millones de dólares a la economía. Tenemos las mejores condiciones para que ellos puedan desplazarse. Tenemos un metro maravilloso que está en las mejores condiciones y tenemos un centro histórico, tenemos el teleférico, tenemos el panecillo, tenemos la ruralidad, ahí tenemos alrededor de 184 rutas turísticas. Los cinco principales países que visitan Quito son Estados Unidos, Colombia, Venezuela, España y Perú. En el 2027 deberíamos al menos estar recibiendo 800 mil visitantes en el distrito metropolitano de Quito. Lo cierto es que la capital, a pesar de las dificultades que atraviesa, sigue siendo un destino mágico inolvidable. Sin duda orgullosos de Quito y hoy les vamos a presentar la parroquia de San José de Minas. En este nuevo viaje, la vía nos guió a una de las parroquias más grandes de la ruta escondida, San José de Minas. El nombre de esta parroquia se debe a la presencia de canteras que existieron en el tiempo en que se bautizó este lugar. San José en honor a los tres padres fundadores y Minas en honor a todas las minas de cal y piedra que tenemos en la parroquia. San José de Minas se encuentra exactamente a 80 kilómetros de la capital. Esta está rodeada de pequeñas montañas como el Nudo Mojanda Cajas, que a su vez dividen las ollas del Chota y de Guayabamba. Voy a remontar a 1830. Comienzan los primeros pobladores por aquí, comunidades indígenas. En décadas pasadas, San José de Minas fue un importante territorio de plantación de caña de azúcar y producción de aguardiente. Aunque con el paso del tiempo, este negocio desapareció. La década del 70, 80, 90 es realmente una década del contrabandista. Sacaban el licor, se compraba un sucre y vendían por aquí a 4, 5, 6 sucres. Todo a caballo y mulares. Salían del meridiano, a la zona del meridiano, por decir, 6 de la mañana, estaban llegando al 10 o 11 de la noche, dependiendo del clima. Cada animalito cargaba entre 80 y 100 litros. En nuestro recorrido, divisamos en el horizonte la llegada de los chagras. Estas parroquias son prácticamente el granero de la ciudad. Con cada paso y pose resonaron tradiciones ancestrales. El chagra es bonito. Es montar un buen caballo con una buena montura, unas buenas riendas. El caballo es lo primordial en el páramo. Sin el caballo yo no puedo hacer nada porque es mi carro. Antes de nuestro siguiente destino, un brindis con la bebida tradicional no pudo faltar. Es una bebida cremosa. Básicamente esto está hecho de leche, huevos y el tradicional trago de San José de Minas, denominado Las Puntas. Ya con el sabor de esta territa en nuestro paladar, visitamos la única casa de piedra que con sus muros robustos cuentan historias de tiempos pasados. Estamos en el Gran Chaparral. Bueno, este lugar es diseñado por mi padre. A mi padre lo conocían aquí por ser muy rústico en el tema del country. Siempre quiso tener un pozo, herraduras, las ruedas antiguas. Este lugar da servicio hospedaje, restaurante y bar karaoke. Pero en esta parroquia también existe aventura y diversión. Por ejemplo, un viaje en parapente, chapuzones en ojos de agua o renovar energía en una cascada. San José de Minas esconde antiguas estructuras con secretos arqueológicos. Las tolas sí prácticamente eran centros, no son tumbas como mucha gente piensa, son sitios de oración. En ellas incluso suceden hechos inexplicables. Por más reloj que sea, todas las manecillas se van a poner a las 12 horas. Es algo importante, pero hay que buscar. Luego visitamos un complejo familiar. Se llama Las Tolas de Alance porque estamos rodeados de unas hermosas tolas que hay aquí. Aquí juegan indoor, juegan, también tenemos las canchas de boli. Una piscina para que se bañen, se vayan fresquitos. Lo que les cuesta es tan solo un dolarito. Para terminar el día decidimos llegar a Mayyacta. Tenemos unas huertas orgánicas, tenemos el hospedaje en cabañas ecológicas, senderismo por las huertas propias de la finca. Y así nos despedimos de San José de Minas, donde las experiencias vividas dejaron una huella profunda en nuestros corazones. Ahora sí.